saludos corillo y nos encontramos de camino a ver una casa modelo en el pueblo de canóbanas sean bienvenidos a cada casa tiene su novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en puerto rico para que puedas tener la tuya si quieres saber cómo ayudarnos asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo vídeo así que acompáñanos y nos encontramos en el pueblo de canóbanas a ver esta casa modelo que están vendiendo verdad un proyecto está aquí cerquita obviamente le vamos a estar mostrando al final así que quédese hasta el final para que vea dónde están las casas ubicadas de esta casa modelo si usted tiene una casa que usted quiere que nosotros veamos porque usted es el dueño nos puede escribir a producción pr 2020 arroba gmail.com de la misma forma si usted es corredor nos puede escribir a ese email nos puede escribir en los comentarios en youtube o a través de facebook en los mensajes acompáñenos hasta el final el corredor debe estar por aquí ya buenos días buenos días hola saludos ahora el de cada casa tiene su novio para ver la casa cómo estamos saludo bienvenido harold este cómo te recibieron en la entrada súper bien la seguridad todo muy en orden bienvenido adelante para que vea nuestra hermosa casa modelo este y acogedora excelente excelente podemos ver aquí tenemos el área de la sala junto con el área del comedor es un área espaciosa decorada de una manera moderna para que puedas ir visualizando este tu nuevo hogar y tu nuevo nidito excelente entonces aquí tenemos la composición de la parte de la mesa o sea la parte de comedor y la sala la sala correcto es un espacio amplio este abierto para que sea más espacioso y tengan más sabes aproximadamente las medidas de esta de esta área aquí mira mirando así debe ser alrededor de como algunos 15 como por por 10 el espacio excelente podemos ver el área de la de la cocina también eso en pvc podríamos ver los gabinetes arriba verdad la parte de arriba si tienes el área de los gabinetes ok el área de un laundry interior ok y sabemos que es verdad aquí estamos todavía en proceso pero en este caso aquí tenemos la parte del laundry con un pequeño fregadero tener área de lo que es una pileta el área para la secador secador y lavadora y podemos seguir para el área de los cuartos jaron pasa por aquí aquí tenemos el acceso a la área de los pasillos para en dirección hacia los cuartos estoy viendo verdad en este caso en el pasillo aquí veo una fase bien bonita te pregunto este tipo de fase es un concepto que está aplicado así en todas las casas modelos o sea en las casas que se están trabajando para la venta no jaron básicamente esto es un extra que se le hizo a la casa modelo para que pudiera visualizar ok que las reglas puedes hacer en en tu propiedad si es muy útil muy útil porque me da me da idea a mí correcto estamos en el área de los de los cuartos te vendría siendo el cuarto máster cuenta con su baño o su working closet está excelente eventualmente es un cuarto pues cómodo tiene ventanas de seguridad la casa cuenta con ventanas de seguridad y puertas de seguridad está excelente y te pregunto vi el aire por aquí en esta esquinita las casas ya tienen aire instalado o hay que instalárselo no básicamente esos son este extras que se han puesto la casa modelo para que los posibles dueños de las propiedades pues tengan una idea de cómo pueden ir este organizando pues su mobiliario excelente entonces por aquí tenemos el baño este es el área del baño como puedes ver es un baño amplio moderno muy bien y me gustaría que me expliquen lo que tiene el baño y que me vayas confirmando las diferencias en cuanto a las casas regulares que tenemos acá pues básicamente el baño viene con su enchape moderno, su ducha moderna, su vanity, su gabinete y así mismo están entonces las casas que van a entregar según estás viendo el baño así van a ser las unidades excelente y te pregunto son exactamente la misma cantidad de cuartos, la misma cantidad de baños correcto tenemos las casas cuentan con tres cuartos, dos baños, el cuarto master viene con un working closet ok ok aquí lo tenemos adaptado como oficina pasa por aquí para obviamente lo que es la casa modelo pero es un working closet correcto si esto es un área donde recibimos a nuestros clientes pero es un working closet para que lo acomodes y lo ambientices a tu necesidad excelente aquí están las otras habitaciones, los otros cuartos es una casa cómoda puedes acomodar tu juego de cuarto y tienes tu espacio para poder caminar con comodidad la medida aproximada en diferencia del master y este cuarto el cuarto master básicamente es un cuarto que si nos podemos a medirlo debe estar midiendo algunos 10 por 12 este viene siendo un cuarto más o menos 10 por 10 y vamos quisiera ir mirando lo que queda de la casa pero a la misma vez quiero aclarar verdad que tú lo haces así a ojo porque tienes experiencia la gente no sabe que tú nos comentaste por teléfono que tenías experiencia en pintura y demás y por eso es que sabes de medida correcto aquí está el otro baño vamos por ahí un poco más pequeño que el baño del cuarto master igualmente con su buen chape su ducha moderna una casa prácticamente cómoda para la familia de hoy en día excelente y en total tiene tres cuartos y dos baños tres cuartos y dos baños correcto una casa terrera nada de escalera nada de escalera excelente vamos por aquí como podemos ver aquí está la otra habitación cuarto un poquito más pequeño pero tenemos el concepto aquí de litera para dar un poco más de espacio excelente y esto se ha usado toda la vida para los niños se duermen más cómodos y lo disfrutan más correcto entonces he visto que todos los closets son más o menos iguales me podrían mostrar cómo se ve el closet si básicamente este es el área del closet un closet cómodo este para que puedas acomodar todas tus pertenencias si siempre he notado que en Puerto Rico los closets de espejo como que no pueden faltar son bien necesarios para nosotros si no es algo este hermoso y le da un toque elegante a la habitación no vi el closet del master te pregunto el closet del master es igual el closet del master fue el working closet que entramos ah bueno si verdad es que de momento pensé que todo para recibir los clientes por el hecho de que esta es nuestra casa modelo si de momento me confundí pensé que todos eran de espejo pero solamente el que no vimos del cuarto pequeño y este cuarto que son los mismos espejos correcto Harold para que tengas una idea de nuestro proyecto aquí tenemos el mapa nuestro proyecto va a contar con 193 unidades ahora mismo nosotros nos encontramos en la casa modelo en la 176 cuando te recibieron en la entrada básicamente entramos aquí este es el área de nuestra caseta de seguridad tenemos áreas facilidades recreativas columpio para los niños ok y esa callecita que vemos en la parte superior arriba este viene siendo básicamente la entrada hacia el proyecto no y arriba más arriba esa como un expressito ese este viene siendo este el acceso para la ruta 66 eso para el área de los haules y eso es bueno para que la gente tenga tenga una idea entonces yo le prometí a la gente que más o menos le iba a mostrar este cómo se veía la urbanización así que yo sé que esta casa es bastante pequeña so yo quiero darle un brief a ellos que ellos tengan una idea realmente de dónde estarían viviendo próximamente pasa por aquí a ver que estamos en construcción estamos en algo nuevo vas a ver unas áreas que no están todavía terminadas pero para que vayas viendo este es el proceso de demasiado y la verdad es que es una visión bien grande tu ver un espacio vacío y ver y ver tanta belleza en casas remodeladas y y trabajadas arquitectónicamente y con los ingenieros correcto Harold este puedes ver estamos en movimiento es construcción falta estamos terminando esas primeras calles vamos a estar asfaltando este y nada este de ser la oportunidad y visítenos y y disfruten de de nuestro ambiente acogedor aquí en Canovana o sea que cualquier persona podría sacar una cita verdad por esto del COVID podría sacar una cita y podría pasar a ver o la casa modelo o la casa de sus sueños correcto si es bien importante este en este proceso ahora que estamos viviendo del COVID para agilizar el proceso y todo de de la compra de la propiedad es bien importante pues trabajar en base a una precualificación para ir adelantando pues el el proceso el proceso es cierto oye te iba a preguntar ya ya que tú me comentaste que tenías experiencia en pintura te pregunto que en este tipo de casas en el área de Canovana no sé cuánto tiene que ver eso pero qué colores tú le darías a este tipo de casas ya que tú has breado siempre con pintura ya básicamente si puedes ver las propiedades que están en en construcción y ya en terminaciones que estas son las que prontamente se van a estar entregando ya están con los colores modernos que se están utilizando ahora que están en tendencia que son los colores grises este con sus toques blancos para darle un toque más elegante y que hagan mayor contraste con lo que son las las puertas y las ventanas excelente entonces te pregunto solamente tienen un modelo o o básicamente es el mismo modelo para todas las casas el que nosotros vimos básicamente tenemos dos modelos para que aquí no lo podemos apreciar muy bien pero son dos modelos son dos modelos entonces el que nosotros estuvimos viendo cuál era el modelo el que estuvimos viendo cuál es la diferencia entre entre una casa y la otra o sea una es más grande que la otra entre un modelo y el otro no básicamente son todas el el mismo tamaño lo que cambia es el área de la fachada ok el área de la entrada lo podemos ver aquí la diferencia si te puedes dar cuenta ve esta ok mira la entrada a diferencia de la otra que tiene como que una pared que sale por encima del área de donde es el balcón y lo que es la entrada de la propiedad o sea estamos comparando para yo entender esta con la de al lado correcto si miras en el área de encima de lo que viene siendo la puerta de entrada esta no tiene la pared que sobresale por encima de lo que es el área del vuelo aquella si lo tiene ok hay una pared en la parte superior arriba 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 como una pared que sobresale y aparte de esa pared algún otro o son la misma cantidad de cuartes no son la misma cantidad de cuartes o sea que es el diseño realmente es el diseño de la entrada lo demás que vimos en la casa modelo así van a ser todas las unidades si lo puedes ver acá que está un poco más pintada la casa lo que es la 9 y la 8 pero en este caso las dos tienen como una pared superior si pero esta la tiene más pequeñas aquella la tiene más grande eso es cierto en el caso de esta pues entiendo que es que no se ha terminado no se ha terminado la de nosotros pero estas son las que están pronto a entregarse ahora esas ya tienen dueño esas ya prácticamente tienen su dueño ok entonces tengo entendido que uno de los del personal me comentó en una de las llamadas que esto iba a estar siendo asfaltado prontamente correcto ya en estos próximos días este va a ser asfaltada esta calle pues por lo que te estaba explicando que ya estas unidades van a ser entregadas a finales de este mes principio de diciembre jose estoy muy encantado con este proyecto con la idea de casas nuevas ante la necesidad de casas en puerto rico este proyecto en cambalache va a ser un éxito y una casa terrera te pregunto cuál sería el costo para una persona interesada bueno aquella persona que esté interesada los precios comienzan en 186.500 excelente muy buen precio verdad para como han alzado los costos en puerto rico correcto yo sé que va a conseguir a su novio gracias porque en The Fe Real TV Group cada casa tiene su novio y y y y Smart